A cambiar de tema, durante la tarde de ayer un grupo de encapuchados intentó incendiar un tren de pasajeros en Padre Las Casas que conecta Temuco con Pitruvquén después de que encendieran neumáticos en el cruce ferroviario en la región de la Araucanía. Sí, el hecho ocurrió pasada a las 7 y cuarto de la noche cuando los sujetos encendieron barricadas ahí en la vía férrea con líquido acelerante. Los registros muestran que los atacantes, encapuchados y vestidos con overoles, portaban un lienzo en el que exigían el traslado del ex líder de la CAM, Héctor Yaitul, hasta el módulo Mapuche. Claro, el hecho se da en el cruce Barnet y no dejó personas lesionadas, pero sí daños en al menos dos vagones. Carabineros se encuentran investigando lo sucedido. El alcalde de la comuna, Mario González, en algunas declaraciones ha condenado este ataque y asegura que junto al equipo municipal saben además quiénes estarían detrás de este ataque. Escuchemos algunas declaraciones. Las imágenes son claras. Es un hecho delincuencial donde personas atentan contra la vida, incluso de pasajeros que cursaban desde las casas de Siete Muco. Nosotros hemos venido a presentar una denuncia a la fiscalía para que se investiguen estos hechos. Hechos como estos, de personas que claramente se sabe de dónde vienen y que por mucho tiempo han estado generando situaciones como esta en este cruce. Hay un lienzo donde reivindicaban el traslado del señor Yaitul hacia otro penal, por lo que hemos podido leer. No quiero expresar claramente quiénes son, porque eso le compete al Ministerio Público. Sí, efectivamente se realizó una denuncia el día de ayer por los hechos que han conmocionado a la región de la Araucanía. En ese contexto la Fiscalía de Primeras Diligencias dispuso que la investigación se recabara antecedentes tales como las cámaras de vigilancia. En la actualidad la investigación está a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad. También recibimos una denuncia por parte del alcalde de Padre de las Casas, con que tendremos una reunión a fin de afinar algunos detalles y conocer la preocupación desde la primera autoridad comunal. Tratado de un hecho reiterado, lo mencionaba el alcalde de Padre de las Casas, supongo que ya hay una investigación la cual apuntaría a investigar ciertas personas. Sin duda que no dejaremos una línea de investigación sin poder abarcarla para determinar quiénes fueron los autores que participaron en este hecho. Respecto al hecho ocurrido ayer en horas de la tarde, señalar que efectivamente en ese lugar de la Comuna de Padre de las Casas, los vecinos y vecinas de forma permanente padecen el hecho de que haya personas que creen que sus demandas pueden llevarse a cabo mediante formas violentas. Y no vamos a aceptar que vuelva a suceder. Y para que no vuelva a suceder, tenemos que dar un mensaje claro de no impunidad. Y es por eso que vamos a usar todas nuestras herramientas jurídicas para ir detrás de estos casos, que se analicen las cámaras, que se pueda ver cada una de las pruebas que existen al respecto para que se pueda dar con los responsables y se les condene con penas ejemplificadoras que asegure que estos hechos no vuelvan a pasar. Bueno, ahí están las imágenes que se divulgan a través de redes sociales. Son distintas imágenes que dan registro de este intento de quema en este cruce Barnet. Lo cierto es que afortunadamente no hay personas lesionadas en primer lugar. Y segundo, una investigación que sigue en desarrollo probablemente también anuncia de querellas a los que resulten responsables. Un violento robo que afectó a una escuela. Esto ocurrió en horas de la madrugada, específicamente en la calle 9 de enero, hasta donde ingresó una turba de aproximadamente 6 a 8 personas que a través de un portón de este establecimiento llegaron hasta el interior y se dirigieron específicamente hasta las salas donde se trabaja con el área técnico profesional de este colegio. Desde allí sacaron computadores, dispositivos móviles, además de revisar y vandalizar las oficinas administrativas, donde también había computadores e incluso había algunos artículos electrónicos que eran de los mismos profesores y también funcionarios de este colegio y que los guardaban ahí por mayor seguridad. No solo se llevaron aproximadamente 90 computadores, una caja fuerte, sino que también vandalizaron parte del colegio destruyendo también parte de las puertas, por ejemplo, dejando tiradas parte de los computadores y tratando también de sustraer un bus de transporte que utilizaba este establecimiento ya que de acuerdo a la declaración que entregan los mismos funcionarios y el director de la escuela, ellos se habrían llevado las llaves, se habrían alcanzado a abrir el portón, pero no se habían llevado este vehículo. Una situación que por supuesto complica a los docentes y también a los estudiantes de este establecimiento que tiene aproximadamente 600 estudiantes desde prekínder hasta la educación media que hoy tuvieron que suspender las clases mientras se realiza el trabajo investigativo para poder dar con este grupo de delincuentes que, como bien les decía yo, ingresa en horas de la madrugada hasta este lugar. De todas maneras hay cámaras de seguridad donde se puede ver a estas personas, algunos con el rostro cubierto, otros con el rostro descubierto también. Ahí se puede ver por supuesto cómo ellos actúan, cómo van forzando también la puerta para poder llegar hasta adentro del colegio y sustraer las distintas especies desde el interior. Carabineros llegó hasta este lugar y va a estar trabajando con personal de la sección de investigación policial para poder revisar por supuesto estos registros y también si es que existe algún tipo de evidencia biológica o alguna huella que permita identificar a los autores de este robo. Conversamos con el director del colegio y también con una profesora muy afectada por supuesto por esta situación. Escuchemos qué fue lo que nos comentaron. Teníamos 36 equipos de los cuales hay súper poquito. Cajas fuertes también de oficina, notebook, computadores de docentes también, entonces del trabajo de los mediadores también que hay ahí. Nosotros tenemos un transporte escolar que es gratuito para la comunidad educativa. Efectivamente sacaron las llaves del bus, pero no hicieron intervención, solamente abrieron los candados del portón y los dejaron ahí. Lo que más nos preocupa a nosotros es que este era un recurso importante para nuestros estudiantes, para los docentes, para poder llevar un poco lo que es la enseñanza de aprendizaje en este colegio. Cuesta ir adquiriendo ciertos recursos porque son escasos y esto obviamente es un golpe no tan solamente para nosotros como directivos o funcionarios, sino que también para nuestros apoderados y sobre todo nuestros alumnos que son los que ocupan específicamente estos recursos. Rabia como profesores, equipo directivo, asistentes de la educación. Mucha rabia porque tuvieron que suspender clases por estos antisociales que lamentablemente les hacen daño a nuestra comunidad educativa, les hacen daño a los niños. Es un colegio donde brindamos alimentación y una educación de excelencia, creemos nosotros. Con el tema de la tecnología, les costó mucho al colegio conseguir los computadores para que los niños tengan un aprendizaje más interactivo, más lúdico y que se rompa todo de un momento a otro es frustrante. Decepción, preocupación también por parte del cuerpo docente de este colegio de la comuna de Los Espejos que sufrió este violento robo por parte de este turbazo de delincuentes que llegó hasta el interior de las dependencias para llevárselo, decíamos, cerca de 90 computadores, una caja fuerte, dinero en efectivo también y dejar vandalizada parte de las salas que eran utilizados por los estudiantes. Se estiman cerca de 90 millones de pesos este robo y se está trabajando, por supuesto, con el apoyo de estas imágenes que proporcionan las cámaras de seguridad para dar con los responsables de este hecho. Sí, una situación muy compleja. Un colegio, un salascú, un jardín infantil, indigna al doble, ¿no? Sí, además la cantidad de delincuentes que ingresan es muy difícil de contener, incluso si es detectado en el momento. Hay varios desafíos ahí, pero lo más complicado, el impacto que tiene para la comunidad educativa. Debería ser un agravante un establecimiento educacional o de salud, etc. Gracias, Gabriela. Gracias.